¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal? Espero que estéis muy muy bien y sobre todo con muchas ganas de ver este nuevo vídeo que yo os traigo. Antes de nada me presento, si todavía no me conoces, decirte que mi nombre es Xuxa Rojas y desde aquí estéis todos invitados e invitadas a suscribiros al canal en el botoncito rojo, o estoy aquí abajo que pone suscribirse. Así que la vez que yo vaya subiendo uno de mis vídeos no te lo perderás y no tendrás que buscarme. Bueno, vamos a comenzar con el vídeo. Hoy os traigo un vídeo de ropa que he vuelto a comprar en el mercadillo. Ya sabéis que hace a lo mejor, pues no sé, dos o tres semanas os subí también ropita que había comprado de segunda mano. La verdad es que os gustó un montón y muchas de vosotras, sobre todo la gente de Valencia, me preguntasteis que de qué mercadillo era, que de dónde lo había comprado, porque habíais visto cosas muy chulas y sobre todo el precio era espectacular, porque estamos hablando de prendas que están prácticamente nuevas simplemente por un euro. Yo lo que pienso al comprar esta ropa es que aparte de que nos puede venir muy bien, porque luego sí que es verdad que ya os comenté que yo lo primero que hago nada más llegar a casa es desinfectarlo bien todo y luego lavarlo. De todas formas os quiero hacer un vídeo de cómo podéis desinfectar ropa, no hace falta que sea de segunda mano, ropa que a lo mejor tengáis por casa, que hace mucho tiempo que no os ponéis, a lo mejor ha cogido pues malos olores, de estar guardada y todo eso, tengo un truquito que os quiero hacer, es lo que os he comentado, un vídeo de cómo podéis desinfectar esas prendas de una forma muy sencilla. Entonces he vuelto a ir al mercadillo, he vuelto a comprar cosas que creo que merecen muchísimo la pena, sobre todo son cosas que prácticamente valen todas un euro, sí que es verdad que os voy a enseñar alguna prenda que me ha costado un poquito más, pero vamos, sigue siendo súper económica. A mí lo que me gusta es que pienso que a la misma vez estamos ayudando un poquito al medioambiente también porque estamos reciclando ropa, ropa que nos puede venir muy bien porque lo que os he comentado está prácticamente nuevo todo, sí que es verdad que hay cosas que están muy destrozadas y yo desde luego eso no lo compro, pero pienso que hay cosas que merecen muchísimo la pena y que luego nos pueden venir muy bien y encima gastarnos muy muy poquito dinero que eso es muy importante. Si queréis vamos a comenzar con las cosas que he cogido en esta ocasión. Bueno, vamos a comenzar, lo primero que os quiero enseñar es este abrigo de aquí que deciros que me costó un euro, yo sé que muchos de vosotros vais a decir que cómo puede ser eso, pero realmente es de los montones de un euro. Entonces lo vi y simplemente os abrí una manga porque realmente no sabía cómo era, lo saqué y me gustó un montón el color que tiene porque es un abrigo de estos que calientan bastante, un abrigo de pañito que esto siempre nos va a venir bien y luego pues es un color así marroncito que nunca se pasa de moda y que prácticamente no lo vamos a poder poner casi todos los años. Es de Bershka, para que veáis que no os miento, es de Bershka. Esta es la talla M, que es la que yo suelo utilizar, a veces utilizo una S, otras veces una M, depende de la prenda que sea y del modelo, pero bueno, lo vi, me lo probé allí, digo voy a probármelo porque aunque valga un euro, ya no es lo que vale, es que si luego no me va a estar bien pues es un trasto más que luego voy a tener que tener ahí acumulado y tampoco es cuestión de eso. El modelo de lo vi me gustó un montón, son de estos que son así cruzaditos, luego lleva el detalle este, los dos botoncitos aquí detrás. La verdad es que una vez puesto queda muy chulo, luego al final del todo vais a ver cómo quedan las prendas, como siempre hago, luego me lo probaré todo para que lo veáis y qué más podemos pedir por un euro. Este abrigo pues no sé de qué temporada será, tampoco creo que sea muy muy viejo porque si os dais cuenta está bastante nuevo, no sé si tendrá un año o dos, la verdad es que no lo sé, pero ya os comenté que a mí eso tampoco me importa porque si a mí la prenda me gusta y sobre todo este tipo de prenda, ya sabéis, pues que no se suele pasar de moda, lo que hago es pues eso me lo compro, como sé que me lo voy a poner, lo dejo en el armario y os aseguro que luego me lo pongo muchísimo. Entonces por un euro, ¿qué más podemos pedir? El largo del abrigo está bastante bien, no es un abrigo muy muy largo, es como un tres cuartos más o menos, pero vamos, tampoco es que a mí me gusten los abrigos excesivamente largos. Ahora os quiero enseñar este abriguito de peluche, o sea que es una pasada, no me digáis que no es bonito, es en un color así pues como entre blanco y gris, no sé cómo se verá ahí en cámara, entre blanco y gris lleva los botoncitos estos y este sí que es calentito, calentito de verdad. Este sí que es una prenda, pues que tampoco te la vas a poner todos los días, pero sí que es verdad que nos puede sacar de muchos apuros, por ejemplo ahora que estamos en Navidad o algún día que queramos ir un poquito más arreglados o lo que sea. Este es de Fórmula Jóvenes del Corte Inglés, para que veáis que no os estoy mintiendo, es la talla 38 y este sí que deciros que este no me costó un euro, este me ha costado cinco, porque sí que es verdad que depende del puesto, hay algunos que solamente tienen prendas de un euro, luego hay otros que tienen, creo que son por tres euros te llevas dos prendas, y en ese mismo que dos prendas valen tres euros, tenían unas chaquetas colgaditas, yo pregunté lo que valían y me dijo que cinco euros. Entonces me lo probé, vi que me estaba bien de talla y me lo cogí, porque creo que me lo voy a poner bastantes veces pues para ocasiones así un poquito más especiales. Yo hacía mucho tiempo que iba detrás de un abrigo así de este tipo y nunca me lo compraba porque a lo mejor pues son 40 o 50 euros, que son prendas que no te las vas a poner así todos los días, entonces como que me sabía un poco mal. Y ahora la he encontrado por cinco euros, o sea, ¿qué más puedo pedir también? Es muy calentito, bueno ya sabéis, este tipo de abrigos ya sabéis que es muy calentito. Luego el largo de la chaqueta es este, tampoco es que sea súper larga, pero ya sabéis que este tipo de chaqueta suele ser así. ¡Sigamos! Luego cogí esta chaqueta vaquera que me gustó un montón, el pelo este que tiene aquí, la verdad es que tiene pelo por arriba, luego tiene pelo por la parte de aquí, se abrocha con una cremallerita que está aquí, y luego en los puñitos también tiene este pelo. A mí esto me encanta porque yo, es lo que siempre os comento de normal, siempre tengo mucho frío, entonces pienso que este tipo de cuello, así también de peluche para el invierno, pues nos va a venir súper bien, y no vamos a tener necesidad a lo mejor de ponernos bufandas o lo que sea. Entonces, esta sí que es verdad que me viene bastante justa, y que tampoco es muy larga, yo ya lo vi allí que no era una talla muy grande. Esta pone que es una S, no es ninguna marca en especial, pero nos pone que es una talla S, y luego me gusta también el detalle este de aquí detrás de la espalda, que lleva como un gatito así bordado, no sé si lo podéis observar, lleva una especie de gatito ahí, pero deciros que lo que más me gustó fue el peluche de las mangas y del cuello, sobre todo para no pasar tanto frío. Entonces me la cogí, yo ya vi que no me estaba muy allá, y pensé, pues si no me viene bien, se la pasaré a mi hija Carla, que es más pequeña, y seguramente a ella sí que le va a venir bien. Esta chaqueta me costó un euro, o sea, un euro de una chaqueta vaquera, así con todo este peluche y todo eso. Yo sé que muchos de vosotros sí que sois de comprar en mercadillos, yo voy a deciros que antes tampoco he mirado nada, porque la verdad es que lo veía todo ahí, y nunca me había parado a mirar, y tampoco veía que hubieran grandes cosas, pero el truco de encontrar estas cosas es ir con paciencia, mirar en dos o tres puestos, porque sí que es verdad que hay algunos puestos que es todo muy feo, y no vamos a comprar cosas por comprarlas, por muy baratas que sean, pero hay otros, es encontrar el puesto, que sí que es verdad que tienen cosas muy chulas. Luego, por ejemplo, los domingos, esto es más que nada para la gente de Valencia, M en Aguacil, también ponen un mercadillo que está súper bien, que también tienen un montón de prendas súper económicas, que la verdad es que algunas vienen hasta con etiqueta, como una cosita que os voy a enseñar ahora, entonces, como podéis comprobar, son prendas que muchas veces son nuevas, y no pensar que son restos de tienda, que luego yo sé a lo mejor lo compran a peso o lo que sea, pero hay cosas que están muy chulas. Entonces, ¿qué os parece? ¿Os gusta la chaquetita esta por un euro? Yo la verdad es que estoy encantada. Vale, vamos a seguir. Esta vez es que he sido más, pues tipo abriguitos y cosas de esas, que la verdad es que ya sabéis que luego los abrigos y todo eso, pues valen un dinero, y si podemos encontrar cosas por un euro, dos euros o tres euros, yo creo que nos van a apañar un montón también. Vale, luego me cogí esta especie de, pues eso, de chaquetón también, no sé si lo podéis apreciar, es muy calentito, es así también como si fuera de lanita. Este tampoco es muy largo, pero luego, por ejemplo, este para unos vaqueritos, con un sotercito un poquito más largo por fuera, y unas zapatillitas de deporte o algo, podemos ir bien, podemos ir casuales, pero a la misma vez, un poquito arregladas. Entonces, lo vi también, deciros que yo, no es que los vea ahí a simple vista, a lo mejor veo una manga, estiro, y luego da la casualidad que es esta prenda. Lo vi también, y por un euro que valía, pues me lo llevé también, porque sé que también me lo voy a poner un montón, sobre todo en este color marroncito, que ya sabéis, pues es lo que os he comentado antes, que estos colores no pasan de moda, son colores muy básicos, que luego simplemente, con un poquito de color abajo, lo que sea, podemos sacar de mucho partido, y es una chaqueta que creo que me la voy a poner un montón de veces. Esta me la cogí en una talla S, y aquí nos pone que es de Cecilia Classics, no tengo ni idea, será de cualquier tienda, pero vamos a ver, yo no sé si os daréis cuenta, que está todo prácticamente nuevo, o sea, si no, no os lo enseñaría, porque sería una tontería, no hay nada roto, lleva sus botoncitos, como los tiene que llevar aquí, o sea, que tampoco podemos pedir más por un euro. Os quiero enseñar esta chaqueta, que esta también me costó 5 euros, pero no me digáis que no es tan chula, es una chaqueta, a ver si lo podéis apreciar, que es la parte de delante, y la parte de atrás es de peluche, y luego lo mejor de todo, que es que lleva esta gomita aquí en el medio, que va a hacer que se nos quede fruncido, se nos va a dar la formita de la cintura, y luego la parte de las mangas, que es así como si fuera de un suéter, de un jersey de lanita. Es muy calentito también, también os digo que tampoco es una prenda, de podernosla poner todos los días, lógicamente, pero son prendas que nos van a sacar de muchos apuros, o a lo mejor tampoco queremos llevar con un chaquetón largo, o si vamos a algún sitio, o lo que sea, pero queremos ir bien. Entonces, ¿qué os parece? No me digáis que no está chula, a mí la verdad es que me encanta esta chaqueta, cuando la vi me encantó, creo que es una de las prendas que más me ha gustado, de todas formas ahora os la enseñaré, y lo que sí que os tenéis que fijar siempre, si vais a comprar algo de este tipo, mirad que las cremalleras funcionen, ya os lo dije en otro vídeo, porque sí que es verdad que yo el año pasado me compré, pues una chaqueta así tipo plumífero, no me di cuenta, y cuando llegué a casa pues la cremallera no funcionaba, y también por un euro o dos, pues tampoco es plan de ir a devolverla, pero también os digo que luego, pues la cremallera os va a costar un dinero, pero bueno, si os gusta mucho la chaqueta, y veis que es de buena calidad por ejemplo, pues simplemente que os cambie la cremallera, y tenéis chaqueta nueva, entonces yo ahora en eso me fijo un montón, pero si las cremalleras de todo lo que os he enseñado, están perfectas, y si por ejemplo le falta un botón o algo, tampoco me importa, porque simplemente es un botón, que luego es ponérselo y ya está, entonces ¿qué os ha parecido esta chaqueta? supongo que la estaréis viendo bien, mirad el fruncillito este de aquí, la gomita, mira la verdad es que me encanta, y luego el cuello también súper calentito, ahora os quiero enseñar esta bufanda, que esta voy a deciros que sí que llevaba la etiqueta, pero se la he quitado, porque ya os he comentado que lo he lavado todo, es una bufanda de estas súper grandes, súper calentitas, que la verdad es que la vi ahí también, y por un euro posteriormente la cogí, esto sí que es verdad que a lo mejor por 4 o 5 euros, lo podéis encontrar nuevo, pero yo vi que llevaba la etiqueta, y deciros que había varias, varios modelos con etiqueta, pero vamos, enseguida que la gente lo ve, y ve que llevan etiqueta, todo el mundo tira a lo mismo, porque claro, es una prenda que es nueva, pero realmente está mezclada con todo lo demás, y hay que lavarlo y desinfectarlo bien, y la verdad es que me da muchísima alegría, ir al mercadillo y traerme, pues no sé, dos o tres bolsas, en las cuales a lo mejor me he gastado, vamos a poner 10 euros, y traigo prendas que la verdad es que me gustan, y me merecen la pena, entonces me cogí este pedazo de bufanda, que es súper grande, o sea, mirad que grande que es, que esto ya sabéis que le podemos dar mucho juego, no la podemos poner como más nos guste, y ahora para estos días de invierno, esto viene genial, y deciros que no pica nada, entonces me la traje por un euro, luego me cogí también este suéter de aquí, este suétercito de aquí, de Dana, que estos a mí para invierno me encantan, este sí que es larguito, luego lleva el detalle este de los botones aquí, a los laditos, a ver, para que lo veáis bien, lleva estos botoncitos, que luego una vez nos los ponemos, pues nos queda la parte esta de aquí, con los botones, lo vi, este me costó un euro también, mirad que bonito que es, y la verdad es que este fue una talla 36-38, que es la talla que yo suelo utilizar, y deciros que si estáis buscando suétercitos, esto es así, de normal en los mercadillos, un montón, yo lo que pasa que tampoco que se coger más, porque si no al final, es que no me caben en el armario, y tampoco es necesario coger tantos, bueno mirad, luego me cogí también, este maquetito de aquí, que es lo que os he comentado antes, que a este sí que es verdad, que le falta el botón, pero no pasa nada, porque simplemente es coserle, un botón normal y corriente, un botón por ejemplo azul marino, que luego no se nota nada, y la verdad es que está súper nuevo también, me gustó mucho el color, porque es así un poquito desgastado, pero se nota que tampoco está muy muy usado, yo las cosas que de normal suelo coger, pues son cosas que veo que están bien, no es de tiro muy alto, pero claro, tampoco podemos pedir pedas al olmo, entonces por un euro, este pantalón para todos los días, pues también me lo voy a poner muchísimo, y nada, lo cogí porque el precio estaba súper bien, a ver qué más, luego me cogí este de aquí, que es tipo así, malla, que también lo veo súper chulo, este a lo mejor más pues para partir de marzo, por el color y todo eso, aunque vamos, en invierno con un suéter, así de cuello alto, y unas zapatillitas blancas, es como medio normal, me gusta ir, y lo vi muy chulo también, es un pantalón de estos así, como si fuera tipo malla, este es de, tampoco nos dice de dónde es, es la talla S, no es ninguna marca así conocida, pero vamos, me ha llevado un pantalón por un euro, o sea que tampoco puedo pedir más, lo vi, me gustó por el detalle este, de que es así tipo mallita, súper cómodo, el color también está bastante chulo, este es un poquito más desgastado, pero para el buen tiempo, es el color que me gusta llevar, entonces también me lo traje por un euro, y ahora ya vamos con la última prenda, podéis observar que si todas son prendas, pues eso, muy ponibles, que me las voy a poder poner casi todos los días, menos a lo mejor los chaquetones esos, que son de peluche, pues que eso, lógicamente no es para el día a día, me cogí esta chaquetita de aquí, en negra, una chaquetita de una blazer, de estas larguitas, que esto luego también, pues para cuando ya no queremos llevar chaquetas así gorditas, más que nada para el buen tiempo, con una camisita de tirantes, o un suétercito de abajo, lo que sea, y un pantaloncito vaquero, o unos leggings por ejemplo, a mí me encanta, y la verdad es que la vi, vi que tenía todos sus botones también, que estaba bastante nueva, la lavé, y al armario, porque también creo que es una prenda muy básica, que no se suele pasar de moda, y que me lo voy a poner bastante también, entonces, ¿qué os parece? yo creo que por un euro, tampoco podemos pedir mucho más, bueno, pues estas son las cosas que he cogido en esta ocasión, yo sé que hay gente que a lo mejor piensa, que comprar ropa usada, pues no, porque no está un poquito de asco, o lo que sea, eso ya, cada uno que haga lo que quiera, pero yo os recomiendo, que si vais al mercadillo, si os apetece dar una vuelta, simplemente si buscáis un poquito, vais a ver como hay muchísimas cosas, que yo sé que muchas de vosotras también compréis, que me lo habéis dicho, y luego lo mejor de todo, es que pasas un ratito entretenido, y te traes cosas que merecen muchísimo la pena, por lo menos para mí, bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, ahora me voy a probar la ropa, para que lo veáis todo como me queda, espero que hayáis pasado un ratito entretenido, que os animéis a buscar en esos montones, que pensáis que no hay nada, y ya veis que yo saco un montón de cosas, tampoco es que me tire una mañana a ir rebuscando, porque la verdad es que al final me agobio, porque hay muchísima gente, pero sí que es verdad que buscando un poquito, pues podemos encontrar cosas chulas, también hay veces que no hay nada, hay veces que te pones a buscar y no encuentras nada, pero sobre todo el ratito ese que paso, sobre todo cuando voy con mi hermana, es súper entretenido, nos lo pasamos muy bien las dos, y nos vemos muy muy contentas, venga pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, sabéis que os dejo siempre el enlace directo a mi Instagram, aquí abajo en la cajita de información, por si os apetece pasaros por allí también, simplemente pincháis que ya lo habréis hecho, y ahora ya deciros que nos vemos en un siguiente vídeo, venga hasta la próxima, ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.